Final feliz en el secuestro frustrado de un avión turco. Las 110 personas que viajaban en el aparato están sanas y salvas después de vivir momentos de gran tensión. La pesadilla comenzó cuando un pasajero de nacionalidad ucraniana amenazó con hacer explotar una bomba si el avión procedente de Ucrania no ponía rumbo a la ciudad rusa de Sochi. El piloto ignoró las exigencias del pirata aéreo que al parecer actuaba bajo los efectos del alcohol y continuó su ruta hacia Estambul tras emitir una señal de aviso de secuestro. En poco tiempo dos cazas turcos escoltaban el aparato hacia su destino. Tras una hora de angustiosa espera en el aeropuerto, el secuestrador se entregó a las autoridades. El pirata aéreo no iba armado.